La vida perdua, a lo que sea, lleno de amor, te podemos compartir vuestros anhelos, a lo que da el avión, a lo que da el avión, en la fuertidá, pensando que al retornar nos brindarán con amor, una amistad merecería, ya, mi abrigo corazón, a lo de su pan, en el caplón, mi amistad, mi amistad, te darán, todo el amor, mi longa nacerá, hoy, y a rezar a ti, guacabuñozcán, es de él, ojalá, cuando tú podrás, siempre es bien, es mi nombre nacional, para sembrar el amor, nos regaló la vida. Las manos que son, van volando de sol, iluminando el diálogo, cada pulgón, que se abrirá con la armonía, entre la tierra, las manos con amor, y llenarán la vida. Mano de hermano, que se tiene protectoras, con la caricia que tanto se añora, mano de sabio que controla, luchando por la herida, que se determina, y llenarán, manito, pierna, ven y aunque nunca un paro, entre las manos puras de tu padre, manos que alivian todos los penales, manos que soltarán las manos de una madre. Música 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 Música